Bienvenidos a la Iglesia Nueva Vida Pioce. Nuestro corazón es alcanzar a la comunidad. Con dos servicios, los domingos. Tenemos diferentes ministerios donde se pueden volver y hacer la diferencia. Miren lo que viene este próximo mes. Hola, mi nombre es Gaspar. Bienvenidos al servicio Nueva Vida. Y que sean bendecidos durante el servicio. Estamos orando 15 minutos antes del servicio el domingo. A las 9.45 y están todos invitados. No se olviden, este mes de febrero ya van a empezar las prácticas de los dramas. Si está interesado, por favor comuníquese con el hermano Carlos. Si está interesado de comprar el SIDE de mensajes que está predicando el pastor, por favor comuníquese con Vito o Andy. Es tiempo de limpiar nuestras Biblias. Por favor tráigaselas este jueves a la célula a las 7 de la noche con nuestro hermano Salvador Villanueva. Aquí lo esperamos. El Ministerio de los Niños, 8 de febrero, ellos estarán sacando fotos. Por favor, apóyennos. La donación será de 3 dólares. Domingo 1 de marzo, Domingo de Misiones, venga preparado para dar su ofrenda a nuestras misiones. En febrero 17 va a empezar la clase a las 7 de la noche. Por favor, las personas que estén interesadas de hacerse miembros, por favor comuníquese con el pastor Robert. No se olviden de orar por las personas que tenemos aquí en la tarjeta, ganando por uno. Por favor, invite a alguien aquí a la iglesia. ¡Hurra! Hola, ¿qué tal amigos? Espero que estén gozando de esta mañana en el servicio de hoy. El Ministerio de Varones, el Ejército de Gedeón, le hace una cordial invitación a todos los hombres que vengan y nos acompañen en un tiempo de compañerismo en este mes de febrero. Estaremos yendo a la exhibición de carros en el Macomic Place. Venga con nosotros, no se quede sentado, salga de la rutina. Yo le aseguro que se va a divertir. Para más información, para el día a la hora y el día, véame a mí, Sergio o al hermano Rufino. Su vida no será la misma. Véngase, únase con nosotros. Que Dios les bendiga. ¡Hurra! Hola, me llamo Auralia y yo pertenezco al Ministerio de Damas Ruth. Les estamos extendiendo una invitación a todas las damas que vengan a convivir con nosotros a un desayuno el día 14 de febrero, el día de San Valentín, a las nueve y media de la mañana. Un segundo más de vida yo A Dios le pido Que si me muero sea de amor Y si me enamoro sea de vos Y que de tu voz sea este corazón Todos los días a Dios le pido Que si me muero sea de amor Y si me enamoro sea de vos Y que de tu voz sea este corazón Todos los días a Dios le pido Que si me muero sea de amor Y si me enamoro sea de vos Y que de tu voz sea este corazón Todos los días a Dios le pido Que si me muero sea de amor Y si me enamoro sea de vos Y si te enamoro sea de amor Y si me enamoro sea de amor Y si me enamoro sea de amor Gracias.